¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya se encuentra nuestro primer invitado, como es Rolando Guevara, consejero del Centro de Rehabilitación CARA, y pues nos viene a hablar sobre un tema importante y es la motivación a la recuperación, pues para aquellas personas que tienen diferentes tipos de adicciones, pues si quieren recuperarse, pues tiene que haber una motivación, ¿verdad?, acompañado pues del apoyo de la propia familia para salir adelante. Buenos días. Buenos días. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, ¿verdad?, y gracias por la invitación. Sí, el tema de hoy, pues queríamos reforzar un poco para aquellas personas que ya han terminado un tratamiento y que están pues en tratamiento también, pudiésemos decir de que están en un grupo de autoayuda, ya sea de Alcohólico Anónimo, Narcótico Anónimo, o su iglesia, propiamente dicho, o la familia en sí, pues en el hogar. Y encontrar esa frase o ese sentido que le da la nueva forma de vida después de haber salido de una etapa de consumo de sustancia. Entonces, nosotros lo que hacemos es enseñarle a nuestros clientes de que al salir del centro o abandonar las instituciones, ¿verdad?, tienen que encontrarle una, como decimos nosotros los nicaragüenses, la salsa, pues, de la nueva forma de vida que lleva. Porque, si bien es cierto, para algunos el consumo de sustancia es como una vida alegre, sin responsabilidades que asumir, gastar dinero. Y entonces, al salir de esa etapa, cuando ya se miran otras eventualidades de que ya hay problemas, entonces, ahí es donde nosotros hacemos mención sobre que la nueva etapa que van a comenzar a vivir debe estar motivada, pues. Pero cuando hablamos de motivación, hablamos de todos aquellos factores o aquellos sistemas de apoyo que tiene el paciente, ¿verdad?, para poder entender y poder subllevar algunas eventualidades que se le van a presentar en su vida cotidiana, ¿verdad? Como, por ejemplo, muchas veces estamos muy dados a aquello de que no vas a ir a una fiesta porque sos consumidor, no vas a ir a un evento social porque sos consumidor, no salgas a tal hora porque, uh, un sinnúmero de, se puede decir de mitos o complejidades que se formó la persona antes de entrar al tratamiento y ahora que sale, sale más lleno de temor que otra cosa. Yo creo que eso debería ser como una prueba, digo yo, si usted me decía, no puedo salir a tal lugar porque me estoy recuperando y yo creo que si, digamos, sale a pasear y tal vez ve que hay un tipo, yo creo que esa es una manera de, tal vez, de él mismo demostrarse que miró lo que consumía pero ya se recuperó, ya lo superó, digamos. Ajá, claro. Nosotros como especialistas en el tema de las adicciones y de la recuperación en sí, tratamos de enfocarnos en que estas son personas llenas de muchas cualidades y que las tienen que explotar, pues, porque la verdad es que las cosas las estamos regresando a la sociedad que, de donde vienen, pues, porque ellos vienen de la sociedad, vienen de su familia, vienen de su trabajo. Entonces, hay que regresarlos a ser funcionales, pues, de esta manera y adecuarse, pues, a un sistema en donde va a estar tratando su problema de consumo y a la misma vez va a estar internalizando con la propia sociedad. Muchas veces influye cómo miramos el panorama, ¿verdad? Cómo miramos el panorama desde un punto de vista de la adicción, pues, versus el consumo. Porque nosotros como centro lo vemos desde el punto de vista de la adicción. Muchas personas dentro de nuestra sociedad nicaragüense lo miran desde el punto de vista del consumo, pues, que es algo que realmente no hemos podido erradicar. Es algo que realmente conlleva, pues, a que la persona diga, oye, estoy saliendo del consumo y en mi casa están haciendo fiesta. Estoy saliendo, estoy tratando mi problema de consumo y me están diciendo que vaya a la recepción de fulano de tabla, etcétera. O en el trabajo le comienzan a decir, hay una reunión en donde ascendieron a fulano de tal, vamos a ir, pues, a celebrar. Bueno, imagínense, pues, alguien que esté... Pero lo puede hacer, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, nosotros lo que promovemos es que todos nuestros pacientes regresan a la sociedad, tienen que buscar las herramientas necesarias para poder entender esa nueva forma de vida. Y es ahí donde entra la motivación. Si antes te motivaba el viernes, por poner un ejemplo, porque ya era fin de semana, como ahorita, que ya viene el sábado, que etcétera. Entonces, ahora que ya no consumí, ¿cómo responder a esa forma de vida que traía antes a una nueva forma de vida que traía hoy? Entonces, se le dice al paciente, no es que no vas a ir a una fiesta. No es que vas a decir el viernes, ya, ya, es algo, un dolor de cabeza para mí, porque no lo puedo soportar, porque yo salía. No, ahora salga, disfrute con su familia, disfrute con la persona que usted más quiere, con sus hijos, saquelo a pasear, pero no consuma. No relacione esos eventos que usted relacionaba con el consumo, hoy en día los va a seguir haciendo, pero no los relacione con el consumo, porque nada tiene que ver el consumo con su nueva forma de vida. Digamos que se puede ver de diferentes perspectivas, de la persona ya una vez recuperada. Claro, claro. Por ejemplo, imagínese que alguien que lo envió a rehabilitarse el trabajo, digamos, su empleador le dijo, tenés problemas de consumo de sustancia, ¿verdad? Y te vamos a mandar a rehabilitarte, ya sea a una clínica, ya sea a un centro, pero después usted tiene garantizada su plaza. Vaya, ¿verdad? Una buena motivación. Claro, ¿verdad? Porque no es lo mismo recibir una noticia en donde le digan, bueno. Gracias. Gracias por haber colaborado con nosotros, pero nuestra empresa prescinde de su trabajo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es que motivamos a nuestros pacientes de que hay muchos que van a regresar a sus trabajos. Incluso el estudio, encontrarles algo allí en el estudio, porque los jóvenes están muy dados a que en la universidad, que el final de semestre, etcétera. No, no es así. Hay que buscar cómo incentivar a nuestros pacientes jóvenes y a nuestras personas adultas que ya tienen responsabilidades, como trabajo, a que le encuentren un motivo por el cual no consumir y seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Digamos, ¿para quién se le puede hacer, digamos, fácil o difícil, pues, la recuperación? Me refiero a una persona joven o a una persona, digamos, mayor. ¿A cuáles de estos dos sectores, digamos, se les hace un poco difícil, pues, lograr esa recuperación y tener, pues, de una u otra manera, pues, esa motivación de salir adelante? No, no tenemos datos exactos, ¿verdad? Porque no damos seguimiento a nuestros pacientes, sean adultos o sean jóvenes. Pero, en realidad, lo que podemos decir es que al regresar a la sociedad, a un paciente mayor, como que tiene como más expectativas de mejorar su vida, pues, sin consumo. Más sin embargo, el joven puede durar mucho tiempo sin consumir, pero en un momento determinado, tal vez su forma de vida. ¿Tenemos tentaciones? Ajá, sí, tal vez los círculos sociales donde se desarrolla. Ajá, y miremos algo desde un punto de vista. El adulto ya está en lo que está, pues, ¿verdad? Ahí madurez, digamos. Sí, ajá, y entonces sí comprende un poco más acerca de su situación. Claro, no esté exento de que no vuelva a consumir nunca, lo va a volver a hacer en cualquier momento, ¿verdad? Si no lo vuelve a hacer, pues, va a ser un milagro de Dios. Lo mismo pasa con los jóvenes. Los jóvenes, cuando asumen responsabilidades, ¿verdad? Pues, paran de consumir y está ahí nomás, pues, fue una etapa en su vida. Pero hay otros jóvenes que les gustan las irresponsabilidades y después accidentalmente se vuelven a meter al consumo de sustancias. Y igual pasa, no existe, pues, que si es mayor va a durar más, que si es joven va a durar más. No, no existe. Ambos están en la frontera entre que si cumplen con sus responsabilidades, no van a consumir. Pero si cualquiera de esas responsabilidades llega a quebrantarse, entonces ahí puede volver a consumir. Recordemos que la recuperación depende de la disciplina, cómo se lleve. Cómo se lleve la recuperación es cómo se nos va a ir alejando la adicción poco a poco. Ahora, cuando hablamos de recuperación, digamos, cuánto tiempo puede durar o puede la persona llegar para, pues, recuperarse, como dicen, de sus adicciones. ¿Tiene algún tiempo? Depende de cómo estuvo la persona con su adicción. Científicamente se dice que la adicción es una enfermedad del cerebro. Bueno, en este caso, nosotros nos enfocamos en la parte cognitiva, es decir, del comportamiento, la conducta, las emociones, que es donde está, pues, sembrada la adicción, pues, en este caso, ¿verdad? Entonces, el Instituto de Tecnología de Transferencia de las Adicciones, que está en Puerto Rico, ellos tienen unos datos interesantes que nosotros les damos seguimiento, de que la persona que hace cosas diferentes puede recuperarse, ¿verdad?, físicamente, pues, puede recuperarse físicamente en dos años. Y después de dos años, esta persona ya tiene nuevas actividades, nuevos comportamientos, nuevas conductas, que lo van a hacer permanecer limpio por un buen tiempo. Ahora, digamos, para las personas, pues, que tal vez están pasando por algún tipo de adicción y quieren ser parte del centro, quieren consultar, ¿qué es lo que deben de hacer?, ¿dónde los pueden localizar?, si tienen algún número de teléfono. Sí, nosotros estamos ubicados en la colonia Miguel Bonilla, aquí por Luná, entrada a la comarca Jocote Dulce, frente al cementerio, ahí están nuestras instalaciones. El número de teléfono es el 2278-0578, ahí los atendemos de domingo a viernes, ¿verdad?, todos los días. Sábado también atendemos porque hay un equipo también que está ahí siempre presente, ¿verdad? Entonces, las rutas, para los que viajan en ruta, las rutas que los llevan ahí son las 168 y las 111. Justamente donde está la terminal, ahí está el centro. Bueno, muchísimas gracias. Dele. Así, nosotros nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12 nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni.